Después de 14 días de iniciar el último mes del año, Antioquia abandonó el primer lugar de lesionados por pólvora según el reporte del Instituto Nacional de Salud. Ahora Valle es el departamento con más casos con 24 reportes y Antioquia lo escolta con 23 afectados. Llama la atención que esa cifra se mantiene desde el pasado viernes y que el fin de semana no hubo registro de lesionados. Para el día de hoy entonces continuamos con 23 notificaciones de lesiones por pólvora, 9 menores de edad, 14 adultos, continuamos aportando el mayor número de casos para Valle de Aburrá y Área Metropolitana, en segundo lugar el oriente antioqueño. El llamado de atención de las autoridades es para los padres de familia en vista de la reciente intoxicación con fósforo blanco de un menor. Es un menor de tres años del municipio de Medellín. La invitación al día de hoy es nuevamente para los padres de familia, para los cuidadores, a estar muy atentos de los menores de edad, de las actividades que realizan durante esta Navidad. Los 23 lesionados de este fin de año no representan aumento a comparación de 2019, toda vez que en los primeros 14 días de diciembre del año pasado se registraron 23 casos.